Hipno al amor Que viva, que viva, que viva el amor Viva el amor, viva el amor Viva nuestra amistad Los niños del mundo queremos amor Tra la 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 Los niños del mundo queremos amor Tra la 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 Que viva, que viva, que viva el amor Que viva, que viva, que viva el amor Viva el amor, viva el amor Viva nuestra amistad